Hola, soy Corfu y he venido a la fortaleza antigua, la fortaleza belisiana que es lindísima y el agua por ahi, che y este, bueno, voy a seguir haciendo velocidad no ha sido bastante, no ha sido bastante consecutivo el subir pero vamos a ver como por bajar no, me voy a seguir explorando no, me voy a seguir explorando me dio la fortaleza